Yareña Altagracia Francisco Ventura denuncia que luego de que denunció la violación de su hermana, una joven de 15 años de edad, por parte de su padrastro y este fue procesado. Familiares de la acusado han iniciado a difamarla e incluso han llegado a amenazarla de muerte. Ella es hermana mía de parte de padre, yo siempre la buscaba a ella, un fin de semana yo la busqué como siempre. Ella me dijo que no se quería ir para su casa, yo le dije que por qué, entonces comenzó a llorar, a llorar, a llorar, se iba a jorgar con una sábana en mi casa, se la quité. Entonces yo la llevé al psicólogo, yo tengo papeles de que yo la lleve al psicólogo, la psicóloga la mandó al psiquiatra. Entonces yo fui y puse una querella al tribunal de menores. Cuando puse la querella, una doctora la revisó, se dio cuenta que notificó que había violación. Y él está preso, tiene 10 meses preso. La denunciante señala a dos personas como responsables de la difamación y amenaza. La familia de ese señor han cogido fotos mías, fotos mías en pantalones cortos, blusas cortas y bebiendo. Y han puesto que yo soy muchísimas cosas, cosas malas. Entonces yo quiero, sí, difamando a mi persona. Entonces yo quiero decirle a él que si él fuera inocente, él no está donde él estuviera. Ellos dicen que yo compré la jueza, que yo compré abogada, yo no tengo un peso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.